En las internas entrañas, sentí un golpe repentino, en la soledad divino, pues sobró grandes hazañas. Hoy celebramos la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María. María es presentada por sus padres cuando era niña por San Juan y Santana en el templo. Para entregársela a Dios. Es una linda fiesta, honramos a la Virgen, pero también le pedimos al Señor que siempre, todos los días nos presentemos a Él con un corazón puro, con un corazón sencillo, con un corazón libre de cualquier egoísmo o de cualquier segunda intención. Que el Señor vea en nuestro corazón un deseo absoluto de hacer su voluntad. El Señor te acompaña en este día de la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María. El Señor te acompaña en este día de la presentación de la Santísima Virgen María. El Señor te acompaña en este día de la presentación de la Santísima Virgen María. El Señor te acompaña en este día de la presentación de la Santísima Virgen María. El Señor te acompaña en este día de la presentación de la Santísima Virgen María. El Señor te acompaña en este día de la presentación de la Santísima Virgen María. El Señor te acompaña en este día de la presentación de la Santísima Virgen María. Gracias.